Música Señora Vaca, Señora Vaca Yo le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra nos ha enseñado Que en su cuerpito usted trabaja sin cesar Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar Señora Vaca, Señora Vaca Cuando en el campo yo la veo a usted pasear Con sus hijitos, le tiro un besito Pues me doy cuenta que es una buena mamá Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano También el queso que es tan sano Y un yogur para mi hermano Usted sabe trabajar Usted sabe trabajar